El Partido Acción Nacional presentó ayer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su propuesta de reforma energética que contempla la participación de inversores privados, tanto nacionales como extranjeros, en diversos sectores de la industria petroquímica y de generación de electricidad, pero en la industria petrolera también en producción y exploración. Esta noche me acompaña en el estudio el senador Jorge Luis Preciado, coordinador de los senadores panistas. Buenas noches, senador, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, además de esto que hemos comentado de la inversión extranjera, también una reestructuración, por ejemplo, hablando de Pemex, al Consejo de Administración de Pemex, se hace a un lado ya al sindicato, según la propuesta panista. Bueno, lo que pasa es que en ningún modelo de los que vimos, o como funciona una empresa en todo el mundo, el sindicato tiene asientos en el comité de administración. Realmente ahí hay una situación muy... Un modelo mexicano, o sea... Compleja, ¿no? Porque el Pemex... Hay primero que aclarar varias cosas. En primer lugar, el petróleo es de los mexicanos, es de la nación. Pemex es solo una empresa del Estado que administra ese petróleo. No es de Pemex. Realmente Pemex es el facilitador. En primer lugar. En segundo lugar, las relaciones entre el Pemex y el sindicato es... Pemex es el patrón. Y el sindicato, pues, hace un contrato colectivo para que trabajen. No se entiende la razón por qué dentro del contrato colectivo debe de tener cinco asientos en el comité de administración de la empresa. ¿Cuál ha sido la razón por qué se ha llegado ese modelo mexicano? Es un acuerdo político, ¿no? Como el mismo acuerdo de que, por ejemplo, una empresa como Pemex tiene 158 mil trabajadores y una empresa como Exxon, con 50 mil trabajadores, produce el doble de lo que produce el petróleo de los mexicanos. Entonces, se tiene tres veces la plantilla laboral que debería tener una empresa normalmente funcionando. Pero realmente el tema para nosotros no es Pemex. Para nosotros el tema es... Tenemos un problema deficitario. Importamos gasolina. De cada 10 litros que alguien le está poniendo en su carro en ese momento, pues, cinco son traídas del extranjero. Bueno, importamos gas y somos totalmente deficitarios en la generación de energía eléctrica. Pues, algo hay que hacer. Y hay que hacer rápido porque en los próximos años, en 2015, Estados Unidos va a ser autosuficiente en materia de hidrocarburos y para el 2020 va a ser el principal exportador en el planeta. Entonces, es nuestro principal mercado ahora. Le entregamos el 70% de lo que nosotros producimos de petróleo crudo se lo estamos entregando a los americanos. Entonces, ese mercado se nos va a cerrar. Y si no hacemos algo rápido, pues, vamos a tener un problema económico sumamente serio. El PRI ha dicho que... Hoy, de hecho, ha dicho que ha visto con muy buenos ojos la propuesta panista, que incluso hay más coincidencias que puntos en contra. ¿Se pactó ya con el PRI esto? No, esa es nuestra propuesta histórica. Siempre hemos hecho este planteamiento. Lo hicimos en 2008. El problema es que el PRI nos negaba la reforma. Había una mezquindad por parte del PRI cuando era oposición hacia nosotros que éramos gobierno. Bueno, nosotros estamos haciendo la misma propuesta cuando fuimos gobierno y cuando fuimos oposición. Realmente lo que nos interesa es el desarrollo del país. No nos interesa si al PRI o a Peña Nieto o a cualquier otra persona le va bien. Nos interesa que esta reforma, que puede generar 100 mil empleos por año, que puede generar inversiones de 30 mil millones de dólares por año, salga adelante y rescatemos una de las industrias más importantes para el país, que es la de hidrocarburos. Se ha dicho, el presidente del PAN, Gustavo Madero, ha dicho que sí, es la reforma que pretende el PAN. Ahí está, la presenta. Pero primero hay que discutir la reforma política. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a la mejor disposición que las grandes reformas del país salgan adelante. Sin embargo, por el otro lado, tenemos exceso de poder de los gobernadores, asumiéndose como líderes en campaña, como lo hicieron el 7 de julio, exceso en los gastos de topes de campaña, tenemos uso de programas federales y locales para atraer votantes hacia el Partido Revolucionario Institucional, tenemos consejos electorales que abusan de la situación local para definirse a favor de un solo partido. Entonces tenemos que resolver el tema electoral, porque no se puede estar platicando en la mesa de cómo vamos a lograr las grandes reformas para que al país, al gobierno, a todo el mundo le vaya bien, y por debajo de la mesa tengamos un partido golpeándonos para que electoralmente tengamos ciertas derrotas. ¿Sería más una reforma electoral que política, que una gran reforma política? Sí, es más bien una reforma electoral, es decir, corregir todas estas situaciones que hacen que haya inequidad en el proceso, y bueno, obviamente podría venir una reforma política, pero tendría que discutirse en el mediano y en el largo plazo, la segunda vuelta electoral, reelección, el tema del cambio de régimen, si queremos un régimen semiparlamentario, un régimen semipresidencial, si queremos un jefe de gabinete, si tenemos que ratificar a los secretarios de Estado, es decir, es el cambio de todo un modelo y eso hay que discutirse con más. Es decir, el PAN está diciendo, aquí está la reforma, puede haber coincidencias con el PRI, con el PRD o con quien sea, pero aquí está nuestra reforma, pero antes vamos a discutir lo que se viene arrastrando desde hace muchos años, pero que vimos el 7 de julio pasado, es decir, los problemas de excesos electorales. ¿No se está usando como piedra de cambio entonces la reforma energética, de alguna manera, por la reforma política? La reforma energética la íbamos a presentar y la íbamos al gobierno, pero yo creo que no hay condiciones de estar discutiendo y platicando sobre la mesa, sobre grandes acuerdos, cuando por debajo de la mesa, pues están golpeando, están descalificando como partido. Creo que el planteamiento del presidente del partido es muy claro, tenemos que ir a una reforma electoral que garantice la equidad en los problemas electorales que vienen y por supuesto tenemos la mejor disposición para que el resto de la reforma que estamos planteando no solamente la electoral, está el tema hacendario, está el tema financiero, está el tema fiscal que tienen que salir adelante. Volviendo a la reforma energética, platicando con muchos líderes de la izquierda, incluso actuales compañeros suyos, legisladores, ellos dicen, nuestro límite, nuestra frontera es el artículo 27 constitucional, no se toca, no hay reforma constitucional, no lo vamos a permitir. Es un falso nacionalismo, desde mi punto de vista, por supuesto, y respeto la posición de los compañeros que no piensan igual que yo. ¿Por qué? El día de hoy yo puedo sacar un barril de petróleo y se lo puedo vender a Mr. Young en Estados Unidos, un particular, y esta empresa allá la transforma en gasolina y me la vende más cara a mí. Ese proceso no lo puedo hacer en México. Yo no puedo sacar un barril de petróleo y entregárselo a un mexicano para que me lo convierta en gasolina, porque el artículo 27 me lo prohíbe. Entonces, ¿dónde está el nacionalismo? Si de los dos millones y medio de barriles que producimos diario, un millón y medio se está yendo al extranjero. Entonces, realmente, le estamos entregando a los extranjeros nuestro petróleo, sin siquiera refinarlo, para que lo transformen y no lo devuelvan de... ¿Y qué ha pasado con las refinarias que estaban aprobadas? Que se discutió tanto la construcción de una de ellas en Hidalgo, ya estaba prácticamente el proyecto madre hecho. El detalle es que, mira, uno tiene que irse al negocio más rentable. El negocio rentable para petróleos mexicanos, su especialidad es extraer petróleo en aguas someras, es decir, en terrenos donde no perforas más allá de 500 metros. El detalle está que cuando tú sacas el petróleo, cuando teníamos cantarero lo sacábamos a 3 dólares, ahorita está a 30 dólares, y lo vendías en 100, o sea, había una renta o una ganancia de 70 dólares. Cuando tú te pones a refinarlo, solo ganas el 10%, es decir, tú inviertes 100 dólares para refinar la gasolina y solo ganas 10 dólares. Entonces, te vas por el negocio más rentable. Entonces, aquí el detalle está qué hacer para que esto se siga haciendo, o sea, que haya refinerías y que haya transformación en petroquímica básica. Pues obviamente lo que estamos planteando nosotros es que haya competencia y que entren nuevos jugadores sin quitar la empresa que tiene actualmente el control del mercado, que es Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Senador, muchas gracias. La próxima semana se verá presentada, ya lo ha dicho así el propio presidente, la reforma del Ejecutivo y del PRI, así que el debate va a estar todavía más caliente. Muchas gracias por estar con nosotros, senador. No, gracias a ti. Encantado de estar aquí contigo. Y hasta pronto.